El alcalde de San Diego, Carlos Calderón, anunció mediante un video que dio positivo para COVID-19. El mandatario se encuentra asintomático y está aislado en su casa. Es da notar que siete alcaldes del departamento han contraído el virus. Se trata de los municipios de La Paz, Bosconia, San Martín, González, Chimichagua y Pueblo Bello. Debo manifestarles que días anteriores comencé a sentir síntomas relacionados con el virus COVID-19 y decidí tomarme las muestras y aislarme al mismo tiempo en mi casa. Y hoy, con gran sorpresa, recibo la noticia que las pruebas salen positivas para COVID-19. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a acatar los lineamientos del Ministerio de Salud como están establecidos los elementos de bioseguridad. Vamos a cuidarnos y a cuidar a los demás. Con la voluntad de Dios, vamos a salir bien y pronto voy a estar con ustedes. haciendo la tarea que Dios nos encomendó por este pueblo.